Nuevos tiempos Y el número ganador es 8 4 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 0 5 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!